El pan ya es tu carne, y todo aquel que coma tu carne estará contigo y tú con él. Jesús Cristo, Hijo del Inmaculado Corazón de la Mierda. Hacer lo que Jesús nos diga, Hacerlo sin vacilar, Hacer lo que Jesús nos diga, Hacerlo sin vacilar. Había una boda en Cana, y sus dos madres estaban ahí. De pronto los esposos empezaron a matar, Y el vino empezaba a faltar. Hacer lo que Jesús nos diga, Hacerlo sin vacilar. Hacer lo que Jesús nos diga, Hacerlo sin vacilar. Hacerlo sin vacilar. Hacer lo que Jesús nos diga, Hacerlo sin vacilar. Hacer lo que Jesús nos diga, Hacerlo sin vacilar. Hacer lo que Jesús nos diga, Hacerlo sin vacilar. Hacerlo sin vacilar. Hacerlo sin vacilar. Hacerlo sin vacilar. Hacerlo sin vacilar, hacer lo que Jesús nos diga, hacerlo sin vacilar. Hacerlo sin vacilar.